Muy importante sería que medidas como la adoptada por la policía en la central de Abasto de Cúcuta se pusieran en práctica en muchos lugares de Bucaramanga y sus municipios vecinos. Y por qué no decirlo, en todo el país, allí, las autoridades impusieron comparendos a muchas personas que se encontraban sin tapabocas, sin que valiera ninguna justificación. ¿Por qué no usa el tapabocas? Porque no creo en ese virus. Yo tengo mi tapabocas. Se me quedó en el puesto, ya lo voy a buscar. Porque me asquicia a veces. Porque yo estoy vacunado, ¿no? Estas sanciones sirvieron para recordar que no se trata de un simple consejo, sino de una disposición que todos deben acatar, no solo para protegerse, sino también para evitar que posibles portadores del virus contagien a otras personas. Y es que basta con darse un breve paseo por el centro u otro sector comercial de Bucaramanga para observar cómo a muchas personas les importa un pepino salir o permanecer en la calle sin colocarse el protector, que hoy es una prenda de uso obligatorio para Don Raimundo y todo el mundo. Y más importante e indispensable, en sitios de congestión. Las avispitas tienen claro que ha existido mucha tolerancia en este sentido y están convencidas de que es necesario aplicar mano dura, pues es uno de los factores determinantes entre los muchos que se deben exigir si se quiere frenar la propagación del virus, que está llegando a cifras exorbitantes. A pesar de que son como el agua y el aceite, el transporte público legal y los piratas parecen haberse puesto de acuerdo para apropiarse de uno de los carriles de la transitada Carrera 33 de Bucaramanga en el sector de Cabecera del Llano. Lo curioso es que esta vez los dos sectores no se han enfrentado, sino se han repartido los espacios de manera pacífica. Los amarillos se han ubicado entre el Club Neón y la calle 48 y los informales desde la 48 hacia el norte. ¿Ejemplo de tolerancia o tregua en medio de una guerra? A propósito del gremio amarillo, los taxistas deberían respaldar sus protestas y peticiones cumpliendo con las normas de tránsito y siendo disciplinados. Por ejemplo, evitando apropiarse de la vía pública en sitios como este, aledaños a la clínica Chicamocha en su sede de la avenida González Valencia. Y es que más grave que el parqueo en sitio prohibido y la reducción de las calzadas resulta inadmisible que obstruyan el paso de las ambulancias que llegan con pacientes al centro médico, en muchos casos con carácter de urgencia. En reiteradas ocasiones le he dicho a la directora de tránsito que acá nosotros en la clínica necesitamos un paso cebra sobre la avenida González Valencia porque muchos pacientes y familiares de pacientes o uno como peatón de la ciudad hay que hacer maromas para poder cruzar la vía. Hay pacientes en sillas de ruedas, con muletas y la directora sencillamente no ha querido pintar la señalización. Muchos pierden y pocos ganan con los desórdenes que se presentan durante el paro. En el caso de las protestas frente al edificio de la Fiscalía en Bucaramanga una perrita llevó la mejor parte cuando los manifestantes regaron pedazos de carne en mal estado en las escaleras de la edificación para simbolizar cómo podrían aparecer los cuerpos de las personas que se encuentran desaparecidas. El animalito escogió las mejores raciones y las llevó hacia un escondite que seguramente había seleccionado previamente. Bien por la canchocita y mal por quienes utilizan los alimentos de esta manera mientras muchas personas padecen de hambre. Hace unos meses dimos cuenta del robo de la tapa de esta alcantarilla ubicada en el Paseo del Comercio en el centro de Bucaramanga. El problema se solucionó, pero parece que el robo se repitió y nuevamente los comerciantes del sector tuvieron que acudir a palos y otros elementos para tapar el hueco y evitar accidentes a las personas que transitan por allí. Esta clase de robo se ha vuelto un buen negocio para los delincuentes como se comprobó con la reciente desaparición de varias tapas en el sector de la autopista. Y para completar, también se llevaron esta de la calle 36 con carrera 12. ¿No habrá una fórmula para evitar esta no mala situación?